¡Gernando Pacini! Y lo que no quiere Vélez es ninguna sorpresa Escuchen, escuchen y vean a los hinchas de Vélez Se prepara Vélez Habla el Capitán Cubero Ya se viene Vélez Habla el Capitán Cubero Es el momento para que Fernando Pacini Les cuente quienes son los once titulares Del equipo que quiere hoy salir campeón Vélez El arquero vacilero uruguayo Sebastián Sosa Los defensores En el sector derecho Fabián Cubero Tobio y Domínguez los marcadores centrales Emiliano Papa lateral izquierdo En la mitad de la cancha Iván Bella sobre la derecha Cerro que tiene cuatro amarillas en el medio campo A la izquierda Cabral Insú adelante de ellos Los puntas Prato y Facundo Ferreira El equipo que dirige Ricardo Areca Vélez Arfi El preparador físico es Néstor Bonillo Y ahora los once Que quieren ganar su primer partido en este momento